Mis amigos, qué semanita la que hemos tenido hablando acerca de la controversia con Avatar. Ya tuvimos una respuesta por parte de Netflix, una respuesta patética. El inconformista, el inconformismo de Di Mario y su colega, ¿cómo es que se llama? Su colega Konietzko, no he podido aprender ese apellido, Konietzko. Señores, ahora hay un rumor que está sonando de las razones por las cuales estos dos creativos dejaron Avatar. Y es un rumor, quiero decirlo así, es un rumor, pero me parece muy interesante para traerlo y comentarlos con ustedes. Porque nosotros tenemos que comparar los rumores versus la realidad y también sacar nuestras propias conclusiones. Así que mis amigos, antes de entrar al siguiente tema de Avatar, el último maestro del aire y lo woke que va a llegar a ser ese programa. Clique en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada. Y recuerden, muy importante, compartir en todas sus redes sociales para que más gente vean qué es lo que está pasando acerca del mundo. Y si son fanáticos de Avatar, pues seguramente se encuentren con una serie muy potente a nivel visual. Porque las producciones de Netflix le invierten billete, efectos especiales y son muy interesantes a nivel visual. Pero siempre están tocando, siempre están cambiando, siempre están haciendo lo que les da la gana con los personajes. Señores, el rumor que les traigo es el siguiente y dice así, nuevo rumor, afirma que Avatar, que los creadores del maestro del aire se retiraron porque se negaron a elegir actores blancos en la adaptación de Netflix de Acción en Vivo. Señores, ojito, ojito. Y yo quiero traer esto, por eso es un rumor muy interesante. La realidad es que Avatar va más que todo para personajes, no blancos. Obviamente tiene sus producciones en que sí, pero ellos son muy woke y ya lo han dicho. Ellos quieren personajes inclusivos, personajes de las minorías. Los blancos pasan a segunda elección, no más. Entonces yo por este lado de este rumor, yo no lo vería así. Ahora bien, lo que yo les dije en un video pasado. Si no hay personajes con ciertas características en una producción, ¿para qué los van a cambiar? Por ejemplo, el Nick Fury en los cómics es blanco. ¿Qué hizo Marvel Disney? Lo puso Afro. Lo puso con Samuel L. Jackson. Eso, señores, es oscuramiento. Pero es una manipulación descarada. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Los personajes originales se quedan como tienen que estar. Punto. O si no, creen algo diferente, algo nuevo y póngale en toda la inclusión que sea. Entonces, si en Avatar no hay personas blancas, ¿para qué le van a meter personas blancas? Y yo insisto, Netflix no presiona porque de la mayoría con la que dicen luchar, sean los protagonistas. Ellos meten a otras clases de minorías para darles prioridad. Porque recuerden que los social justice, cerebro de pudín, esos amigos fantásticos, solamente se van por el protagonismo. Ni siquiera se van por personajes secundarios y menos terciarios. Ellos van es por la primera plana. Vamos a leer. Un nuevo rumor afirma y proporciona detalles sobre por qué los creadores de Avatar, el último maestro del aire, Dante Di Martino y Brian Konietzko, abandonaron la adaptación de acción en vivo de Netflix de la serie animada. Señores, WalkFlix es un desastre. Lo siento mucho, pero es un desastre. Ya tenemos muchos ejemplos. En estos días, en el último video, me habían dicho, no, que Drácula, que muy bueno. Hubo un comentario que yo dije, hombre, es que la gente es que no quiere ver las cosas, ¿o qué? La adaptación de Drácula a nivel visual, efectos, iluminación, muy buena. Pero poner un Drácula bisexual le quita todo el sentido a la mitología de Drácula. ¿Por qué? Porque Drácula se vuelve un ser de la noche por culpa de la traición que le hicieron. ¿Por qué asesinaron a su amada Mina? Y lo que no reconocía la persona en este comentario, porque decía, no, es que solamente cambiaron dos cositas, dos cositas. Cambiaron a Van Helsing de hombre a mujer. ¿Por qué? ¿Para qué? Si supuestamente habían dicho que iban a seguir la línea del libro original. Entonces, creen algo nuevo, diferente y pónganle lo que sea. Pero, señores, hay gente que no, que no ve las cosas. Vamos a continuar. Dice aquí, a ver, bajo aquí tan. Conietzko, porque ya Conietzko fue el que dijo y respondió también. Recuerden, ya habló Di Martino, habló Netflix y ahora el que faltaba era Conietzko. Y él dijo así. Cuando Netflix me incorporó para ejecutar esta serie junto a Mike, hace dos años hicieron una promesa pública de apoyar nuestra visión. Desafortunadamente, esa promesa no se cumplió. Yo les decía en el video pasado de Avatar, que quién sabe qué jodida presión estaban teniendo por parte de Netflix, que abandonaron a su creación en las manos de unos Vox. De unos Social Justice Cerebros de Point Word. Eso es muy jodido, señores. Y continuó. Aunque pude trabajar con algunas personas excelentes, tanto del lado de Netflix como de nuestro pequeño equipo de desarrollo, el manejo general del proyecto, creo, lo que sentí era un entorno negativo y sin apoyo. Estas son las declaraciones de Conietzko, señores. Que solamente faltaba a él por responder y que lo hizo en su Instagram. Conietzko explicó. Para ser claros, no se trataba simplemente de que no nos saliéramos con la nuestra. Mike y yo somos personas colaboradoras. No necesitábamos que todas las ideas vinieran de nosotros. Siempre que sintiéramos que esas ideas estaban en línea con el espíritu y la integridad de Avatar. La integridad de Avatar, señores. A quienes siguen, quienes son fanáticos de esta serie animada, de la historia, de los libros de Avatar. Si estaban esas ideas en línea con el espíritu y la integridad de Avatar, las habríamos abrazado felizmente. Ustedes se imaginan lo que está haciendo Netflix con Avatar. Ustedes se imaginan que esta gente que crearon este universo, sus creadores se fueron. No aguantaron la asquerosa manipulación y presión de Netflix. Señores, es muy jodido lo que se está moviendo tras de esta producción. Es muy fuerte. Sin embargo, finalmente llegamos a la creencia de que no podíamos orientar de manera significativa la dirección de la serie. Señores, los atrajeron con miel los de Netflix. No vean, vamos a dar el apoyo, tan ustedes son los creadores, hagan lo que mejor parezca. Y después cuando firmaron las cosas, que quién sabe en la letra pequeña que habrán firmado este par de personajes. Llegó Netflix y les dijo, señores, ya los tenemos por los huevos, jodanse. Hacen lo que nosotros queremos o ya está. A ver, pónganla como sea, joder. Y esta gente se vio con tanta presión que más bien abandonaron su creación. Y después de dos años de trabajo. Muy jodido lo que se mueve ahí. Continuó. Quizás el equipo, quizás el equipo que queda todavía pueda hacer algo que los fanáticos del original y una audiencia completamente nueva puedan disfrutar. Quizás que la gente, los fanáticos originales, quizás aprueben. Y una audiencia completamente nueva que seguramente es a lo que va dirigido este nuevo avatar a ellos y le vaya a llamar la atención. Señores, vaya plop el que ha pasado aquí con esta producción. Es muy jodido. Me gustaría poder explicar las cosas con mayor detalle. Ojo, pero la declaración anterior es realmente todo lo que puedo decir sobre el asunto. Así que no responderé a ninguno de ellos, a ninguna vaina. O sea, el tipo se quiso desahogar. Lo hizo de forma más o menos diplomática. Pero dijo, vea, es que con Netflix, punto pelota. Yo por eso insisto, muchachos, yo no creo que el problema haya sido de que Netflix no haya querido, perdón, Di Mario y Konietzko no haya querido contratar personas, personas de color blanco, pues blanquitos. Ese no es el problema. Ese no es el problema aquí. Es lo que piensa hacer Netflix con todos los personajes, con todos los personajes. Y Mike y Brian no querían, no querían apoyar esas vainas. Esto, señores, es muy fuerte, muy fuerte lo que está pasando aquí y lo que se está moviendo tras bambalinas. Wokfi, señores, lo he dicho siempre. Ahora, un nuevo rumor de FandomWire afirma que proporcionar más detalles sobre lo que dejaron el proyecto. Esto es lo que reafirma esta persona, este, como decirlo, este insider, youtuber, lo que sea. Vamos a ver qué es lo que dice él. Él afirma haber obtenido información de múltiples fuentes dentro de Netflix y la próxima serie de Avatar, El Último Maestro del Aire. El FandomWire señala que Di Martino y Konietzko querían un presupuesto mayor. Eso es lo que dice el tipo. FandomWire informa, los cineastas siempre quisieron más dinero para construir adecuadamente su visión. Pero Netflix sintió que ya estaban gastando tanto como creían que necesitaban para llevar a cabo la serie que querían. Eso es lo que dice este informante. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque para haber dejado el proyecto de esa forma, esto no tiene ningún sentido. La verdad. Hombre, quiero 10 millones de dólares. No, nada más te vamos a dar un millón de dólares. Ah, pero es que, no, no, un millón de dólares. Pero es que yo quiero, no, no, un millón de dólares. Yo no dejaría el proyecto y de la forma en que lo dejaron estos. Oh, para nada. Intento hacer algo conforme al presupuesto y ya está. Esto, señores, a mí me parece que esa no es la razón de lo que este FandomWire quiere informar. También detallan que Di Martino y Konietzko no querían elegir a ningún actor blanco en la serie. FandomWire afirma, Netflix también quería la posibilidad de considerar algunos actores blancos para la serie. Esto fue un fracaso para los creadores quienes insistieron en que no hubieran un solo actor blanco en la serie. Señores, yo esta vaina tampoco me la trago. ¿Por qué? Por los antecedentes de Netflix. Esa es la realidad. Yo por eso no me lo trago. Hombre, que tiene series donde los protagonistas son blancos. Sí, pero por lo general van hacia lo woke, hacia lo nuevo. Y han producido muchas series donde no hay ningún actor blanco. Netflix. Muchas. Usted no es sino que vean la cartelera de las producciones originales de Netflix. Para que se den cuenta. Esto, señores, a mí no me parece. Ahora bien, supongamos que Netflix quisiera poner actores blancos. Mi pregunta es, Avatar, que yo recuerde Avatar, el más blanquito era Hank, me parece a mí. Avatar tenía actores de piel tan clara. Yo que me acuerde, que me acuerde, no. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Pero, de todas formas, si hay actores, si hay personajes de piel clara. Entonces, ¿por qué no iban a aceptar entonces el Mike y el Brian a aceptar entonces esos actores? Es que no tiene sentido la filtración que quiere dar aquí el tal Fandom Wire. No tiene ningún sentido. Agregó. Se nos dice que las decisiones sobre el reparto aún son muy tempranas. Así que Netflix simplemente quería la opción de hacer una audición con una red abierta de todas las nacionalidades. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca del J.J. Abrams, perdón? En el video anterior de Bad Robot. Señores, todas las nacionalidades. Vamos a tener que enviar nuestras obras de vida. Incluidos los actores blancos. Pero los creadores se negaron. Yo no creo que esto tampoco sea real. Recuerden cómo es de diverso el universo de Avatar. Es muy diverso. Es muy, muy diverso. Ahora, vuelvo y lo repito. Yo no recuerdo que hayan actores de piel tan blanquita. Solamente Hank es el más clarito ahí. Puede que me equivoque. Pero volvemos a lo mismo. Lo que dice aquí el filtrador, este el insider, no tendría ningún sentido, señores. No tendría ningún sentido. No tendrían por qué haber dejado el proyecto. Hombre, en mi serie hay gente de piel blanca. Y Netflix quiere que haya actores blancos. ¿Por qué voy a hacer una pataleta y no los voy a contratar? Es que no tiene... De verdad que no me cuadra a mí. Di Martino y Konietzko habían publicado previamente una declaración sobre el elenco que decía No podemos esperar a realizar el mundo de Hank tan cinematográficamente como siempre lo imaginamos y con un elenco culturalmente apropiado y no blanqueado. Dice aquí al final el tipo Fandom War continúa afirmando que el mayor problema fue que el tono del programa Detallan, ojo, que aquí yo sí creería que empieza, ojito, empieza el problema. Netflix quiere actualmente envejecer a Hank, a Zuko, a Katara y a Sokka. También quieren separar la serie de acción en vivo de la animación creando un tono más oscuro y maduro con más romance, sexo y sangre. Esto, señores, me parece más plausible que haya sido uno de los problemas para que Di Martino y Konietzko se fueran de allá y no soportaran lo que estaba queriendo hacer Walkflix. Esto, señores, sí me parece mucho más coherente que lo que vimos anteriormente. Konietzko y Di Martino, según los informes, no estaban de acuerdo con esta visión y querían que el programa aún estuviera dirigido a los niños. Señores, ¿qué problema el que tiene Avatar, la versión de Netflix? Y ya se fueron sus creadores. Ya tiene Netflix carta blanca para hacer lo que le dé la gana con esta serie. Ya está. Mis amigos, quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan acerca de esto. Recuerden suscribirse, estaré leyéndoles como siempre y compartan en sus redes sociales. Hasta pronto.